Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver un poco, dos adentros del IBM Personal Computer, el primer ordenador personal que fabricó en serie IBM, un ordenador que salió del mercado en 1981. Este ordenador, el primer ordenador personal con los cuales están basados los ordenadores de vendida, tenía una CPU 8088 a 4,7 MHz y podía venir de 16K hasta 640K de memoria RAM. Este modelo en concreto tiene 256K de RAM, lo mínimo requerido para poder arrancar el MS-2 330. Este modelo es, diríamos, el primer modelo del ordenador personal que fabricó IBM para entrar en la competencia con los primeros ordenadores personales que fabricó Apple. Normalmente estas unidades venían con dos unidades de floppy disk 5 pulgadas y un cuarto y no venían con disco duro. La tarjeta gráfica o de vídeo, llamémosla así, era una tarjeta MDA, solo soportaba representar texto, una salida de vídeo de texto en monocromo. MDA venía del acrónimo monocromo display adapter, no podía representar gráficos, solo era texto puro. Y, como iba diciendo, venía con una controlada de disco y venía con dos unidades de disco. Normalmente, los modelos se podían comprar o personalizar. Este en concreto tiene una unidad de disco, venía con otra unidad de disco que la estoy intentando reparar y, en su lugar, le he añadido un disco duro con su controladora. En el caso podemos abrir la tapa, una tapa bastante pesada y robusta, metálica, y esto vendría a ser un poco el interior. Ahora lo vamos a comentar un poco más en detalle. Esto es un poco visto desde arriba, lo que contendría la unidad 5150 de IBM. La unidad central contiene la tarjeta MDA, el monocromo display adapter, como veis es bastante grande. Lleva el chip de CRT, el 6845, que era normalmente usado por los comodores PET como chip de controlador del CRT y, como hemos dicho, es una tarjeta solo de texto, no permite representación gráfica. Después de esta, IBM sacó la CGA, que permitió representación gráfica baja resolución con 16 colores en diferentes modos. Y después, para poder representar en alta resolución, pero monocromo, salió la tarjeta Hércules, la Hércules monocromo. Pero la primera que llegó el PC de IBM fue la MDA, diseñada por IBM. Después tenemos la controladora de disco. Esto de aquí es una controladora de disco que nos permite, tiene un conector externo, que nos permite conectar una unidad de disco externa con un conector especial. Y aquí tenemos, diríamos, el cable tipo faja, que es el bus donde van las unidades de disco. Aquí, como veis, la segunda unidad de disco no está. Tenemos la unidad, diríamos, la unidad primaria, la A, la unidad A, y después el disco duro. Este disco duro no es el suyo original. El suyo original de IBM era el doble de grande, porque este cabe la mitad de lo que sería el hueco donde va la unidad de disco. Tened en cuenta que estas unidades de disco son bastante grandes, como podéis ver, pues una unidad de disco, pues que es bastante grande. A comparación de este disco duro, que nos está ocupando la mitad, diríamos, del hueco disponible. Tendríamos, como he dicho, la controladora de disco. Nos permite controlar dos unidades de disco de 360 kilobytes de capacidad, de doble cara, tiene dos cabezales. Después, aquí tenemos añadido, porque originalmente solo venía la MDA, la tarjeta para la salida de vídeo, la controladora de disco, y ya está. Adicionalmente, si se quería comprar, diríamos, tarjetas adicionales, pues aquí, por ejemplo, hay un puerto serie, ¿vale? Y la controladora de disco duro tipo MFM. Antiguamente, los primeros discos duros que salieron para los IBM y PC no eran ni ID ni ATA, porque no existían en aquel momento. Aquí tenemos, diríamos, había dos buses, uno de control y el otro de datos, y nos permitía conectar uno o dos discos dependiendo de la tarjeta. La tarjeta normalmente tiene, pues, uno de datos y uno de control, y el cable, digamos, de controles es común. El MFM es una técnica que se llama el Modified Frequency Modulation. Es una codificación que usa, diríamos, para grabar los datos en el disco duro. Esto es un disco duro del fabricante NEC de 20 MB. 20 MB, estos son los componentes básicos de la unidad 5150. Tenemos la fuente de alimentación, la placa base, la controladora de disco, la controladora del display, la MDA, Monochrome Display Adapter, y la unidad de disco, que podrían ser o bien de 360K, o bien de 160K, de simple o de doble cara. Esta placa base es una placa base de un IBM 50 y uno 50, que solo tiene 64K de RAM. Aquí, pues, se puede ver, pues, que están ocupados los chips del primer banco, pero los demás están vacíos. Aquí, pues, tenemos la CPU 8088 y el socket para el coprocesador 8087, coprocesador matemático. Y los slots de ampliación de 8 bits. Estas unidades, originalmente, no venían con disco duro, y cuando arrancaba, si no se ponía el disquete de sistema operativo, pues tenía una ROM de BASIC, que cuando arrancaba, pues arranca con el BASIC. Este BASIC no podía operar con la disquetera, pero sí que podía guardar con un cassette. Entonces, tiene un colector de un cassette, un colector DIN de 5 patillas, que es posible conectar un cassette externo para grabar o cargar programas. La configuración básica. Los IBMs PC se caracterizan por ser los primeros que tienen, y están basados en Open Architecture. ¿Esto qué significa? Pues que todos los componentes son componentes estándar, no propietarios de IBM, y que se pueden encontrar en otros fabricantes que no sean IBM. Lo único propietario, diríamos, es la BIOS de IBM. Esta arquitectura permitió, pues, que saliesen clónicos. Los clónicos, los PCs clónicos, pues están basados en esta arquitectura. Lo único que tiene, cada uno tiene una BIOS particular. Basándose en la BIOS del IBM PC. Pero toda la circuitería, incluso los componentes intermedios, son componentes estándar TTL, y la CPU, una CPU Intel, que se puede encontrar en el mercado, se podría encontrar en el mercado fácilmente. Entonces, es el primer ordenador personal que incluye el concepto de Open Architecture. Una arquitectura abierta, pero son las arquitecturas cerradas, por ejemplo, de Apple, o de Tandy, o de Commodore, que eran arquitecturas específicas del fabricante. Entonces, este es el que permitió, pues, que saliesen clónicos. Entonces, este es el que permitió, pues, que saliesen clónicos.